Nígora será con precaución Yo quiero emocionarme con mi versión No basta ser bella, hoy descubriré quién soy Tus ojos se abren al fin de tu sueño Podrás despertar de ser original Solo he visto tus flores frotar Pero adoro mirarte volar Comienza a elevarte hasta el cielo Y alcanza el sol Un huracán de jacarantar Sin por subir y enredar Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión Irremediablemente aquí viviendo ahora en el momento El tiempo es momento Lo que yo haría al comprender que quiero ser imperfecta Pero así estaré viendo el mundo venga a ver Descubro ruedas de su vida ¡Qué locura! Puede seguir Surgir, surgir, pasen, caminar Con claridad ya veo el camino Y tú me has dado dirección Será inspiración De determinación Será inspiración Nueva creación Será inspiración Primer fe del planteание ¡Aplausos! 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 чисlo ¡Aplausos! 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 Gracias.